Pastor Javier Gómez Benítez Presidente de la Alianza de Pastores de la Costa Grande de Guerrero Cada año hemos hecho un evento donde queremos mostrar este pueblo evangélico donde creemos nosotros que la gente está esperando algo de nosotros y queremos manifestarlo en esta fiesta de que efectivamente queremos demostrar que tenemos algo para ellos y en este evento se trata de eso, de dar a conocer el propósito por el cual es esta fiesta y por eso estamos invitando a Piaz, a Texpan, a San Jerónimo para que se den cuenta porque muchas veces hablan de nosotros sin conocer entonces hoy queremos invitar a todo el pueblo en general a que participen en esta fiesta donde vamos a convivir y donde vamos a tener invitados también invitados de la política porque también ellos desean conocer también lo que vamos persiguiendo nosotros va a ser en el Centro Social Iroh de aquí a Piaz de Alianza de Correa ¿La fecha? 8 de agosto a las 10 de la mañana un día sábado nosotros tenemos una lista de factores de 63 factores algunos se han retirado por voluntad propia pero ahorita hemos platicado ya con algunos y no hemos justificado por otro lado ya nos vimos hasta Texpan y probablemente ya seamos a lo mejor más así al gobierno electo que participaron en las elecciones pasadas le estamos haciendo la invitación estuvimos con Damaso para invitarlo y estuvimos con el gobernador electo Héctor a su hijo estuvimos personalmente con él y él nos prometió estar con nosotros la diputada Julieta que hoy es diputada general también y prometieron estar con nosotros para escuchar también el mensaje esto de una u otra manera les sirve estábamos comentando ahorita de que pues ustedes como evangélicos tienen menos problemas que nosotros los, como se nos llama, mundanos pues a lo mejor tenemos los mismos problemas pero tenemos, ahora sí a alguien que nos puede ayudar más nosotros por ejemplo estamos diseñando un programa donde nosotros queremos que la sociedad sepa cuál es el propósito de esta alianza de pastores ¿por qué? porque todo lo que está sucediendo hoy en nuestro municipio es a raíz de la consecuencia del pecado entonces donde nosotros queremos empezar es ahí con los de la mal, con los que practican la maldad porque a veces nosotros hemos visto al gobierno como ataca la maldad pues entonces la agresión trae agresión entonces cuando nosotros practicamos o nos vamos a la raíz y enseñamos el temor de Dios a las personas entonces va a haber un cambio en cada, en cada persona que sepa y que tenga temor de Dios entonces desde ahí la maldad va a ir menguando cuando la persona tenga, tenga temor de Dios ¿por qué? porque a lo mejor tienen temor de las autoridades pero se esconden y hacen su maldad porque saben que allá no los ven pero cuando nosotros les enseñamos el temor de Dios saben que las escrituras dicen que aunque se vayan a lo más profundo del mar Dios está ahí entonces ese es el mensaje que nosotros queremos darle a la gente de este temor de Dios porque a lo mejor mucha gente lo enseña pero no lo vive, no lo ejecuta no es efectivo entonces nosotros queremos hacer efectivo esto para la sociedad y por eso precisamente estamos trabajando en eso nosotros como pastores para hacer el modelo de Atoyat un modelo a seguir de Atoyat sabemos que el modelo a seguir de nosotros como pastores es Jesucristo y hoy el modelo a seguir de Atoyat y de la sociedad debemos de ser nosotros como pastores y nosotros tienen que ver el ejemplo para que como nosotros somos también ellos llevarlo a que sean ellos también entonces es bueno predicar con este ejemplo pues a la sociedad porque muchas veces hablamos de una cosa y hacemos otra hay evangélicos que a pesar de que están adentro pues cometen como se le puede llamar el pecado cometen el error y muchos que estamos afuera tomamos esos ejemplos que a veces de 100 pues son 2 los que están haciendo mal y los 98 se están haciendo bien ¿qué le comentarías a las gentes sobre esto? pues yo le comentaría que como seres humanos todos tenemos errores pero como seres humanos también tenemos la naturaleza de ver lo mal y no ver lo bueno y a veces nos vamos más por eso y por eso muchos pastores por eso se le ha concientizado hoy que estamos en esta guía de pastores a muchos a los que vamos a las reuniones que nosotros tenemos que poner ejemplos y yo creo que está dando resultados es cierto había muchos pastores que sí predicamos una cosa y hacemos otra pero hoy que estamos en esta unidad como alianza de pastores estamos siendo ubicados porque sí efectivamente hacía falta mucha corrección en nuestras vidas porque no nos uníamos cada quien andaba por su lado pero ahorita que estamos unidos ahorita que estamos en esta alianza las reuniones nos sirven para eso porque cada quien da su punto de vista y eso nos sirve a cada uno de nosotros y esto lo expresamos al mundo esto es lo que queremos expresar al mundo esto es lo que queremos que el mundo vea en nosotros que la sociedad vea en los pastores de que si nosotros estamos trabajando en nuestra persona porque esto es personal en nuestra persona y demostrarle que se puede pues ellos también van a lograrlo porque porque estamos dando nosotros ejemplos de que se puede un mensaje para la gente que ahorita está sufriendo tantos problemas como un familiar que haya perdido o simplemente pues el el problema que estamos viendo ahorita con las enfermedades que no si la palabra de Dios dice venid a mí los que estén trabajados y cargados que ellos no van a descansar Jesucristo se ofrece para que vengan a él le ofrecemos le ofrecemos a Jesús a toda la sociedad porque en realidad nosotros somos solamente colaboradores de Jesús él es el que hace el que hace grandes cosas después de que venimos a él y creemos en él y sabemos que él es un Dios poderoso dice la palabra dice las escrituras que que este dice mis ovejas oyen mi voz y yo oigo la voz de ellos entonces que quiere decir eso que tenemos el privilegio de que él oye nuestra voz y que él es también el que es el pastor sin defecto entonces cuando nosotros venimos a él él oye nuestra voz él escucha nuestra voz él escucha nuestra necesidad y él es el que suple cada necesidad por muy grande que sea sea enfermedad sea la chiquimpuya como lo habla ahorita esa enfermedad Dios puede sanar toda enfermedad pues si sanó en aquellos tiempos a los leprosos a resucitó a Lázaro que no puede hacer ahorita porque él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos si ayer hizo un milagro hoy lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo entonces ese es el mensaje que queremos darle a la sociedad de que crean en un Dios poderoso que crean en Jesús porque él es el único dice su palabra que él dijo que él es el camino él es la verdad y él es la vida y nadie puede ir al Padre sino el poder algo más que quiera comentar pues que invitamos a toda la sociedad para que escuchen y vean que nuestras fiestas dentro de de esta alianza pues a lo mejor no son iguales a la del mundo porque pues ahí hay alcohol y todo pero aquí también hay diversión y hay lo más hermoso que es escuchar un mensaje de salvación de parte de Jesús de la comunidad Gracias por ver el video.